Ciudad Modelo nunca fue compatible con el desarrollo regional ni con la autonomía municipal. Diputados locales disolvieron en el marco de la sesión del Congreso del Estado de Puebla las facultades que tenía el gobierno de Puebla y que se crearon con el exmandatario local Rafael Moreno Valle Rosas para administrar el cobro de impuestos generados en los cinco municipios donde está Ciudad Modelo Audi, que se caracteriza por fabricar la camioneta de lujo Q5. ...que se van a abrogar, violan la autonomía municipal, toda vez que éstas no respetan los principios de libre administración de la hacienda pública municipal. El ejercicio directo del Ayuntamiento de los...